Decenas de niños que ya están navegando tanto en Optimist como en Hobbycat disfrutan de la temporada estival. El verano se presenta lleno de actividades tanto sociales como deportivas. Son muchos los socios que se han acercado a visitar la nueva sede y han comentado sobre los valores de la nueva instalación. El acto contó con la presencia de numerosas personalidades que no quisieron perderse la puesta de largo de la nueva escuela y presenciaron el protocolario guión que toda inauguración conlleva. Un gran número de socios, profesores de vela, directivos y allegados asistieron a la cita. Las instalaciones ya se encuentran al 100% operativas y permitieron con mayores facilidades que la tradicional caseta de Wolf disfrutar de la navegación y del aprendizaje de los muchos chicos que pertenecen a la escuela. Es un día importantísimo para el club y para la escuela, que esta es su nueva sede, porque llevamos muchos años luchando por poder tener este proyecto y la verdad es que no ha sido fácil y el poder inaugurarlas es algo fantástico. El objetivo fundamental de esta escuela, como cualquier otra, es el fomentar que todos los niños de la zona aprendan el deporte de la vela y esto es una piedrita más para conseguir ese gran proyecto que es que cada vez haya más afición al mundo del mar y que cada vez más niños sepan navegar. En representación del Ayuntamiento de San Roque acudía a esta cita el Teniente de Alcalde Delegado de la zona del Valle de Guadiaro, Juan Roca, quien destacaba la importancia de contar con este tipo de instalaciones en San Roque. Pues sí, el Ayuntamiento, como debe ser, está representado, hemos estado tanto Margaras como yo aquí, pero yo creo que esto es una buena noticia, ¿no? Estamos hablando de una escuela de vela, que son niños, entonces yo creo que esto hay que apoyarlo. Sí, esto es un pasito, esto es un pasito importante, que es lo que es invocar a los niños, a que enseñar a los niños, que yo creo que esto va a ser muy importante a sacar a los años. Yo creo que esto puede tener una importancia, no como, por ejemplo, el Polo, pero como el Gol puede llegar incluso, ¿eh? Yo creo que estamos en un sitio que podemos disfrutar de eso.